Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con el primer video para el canal Y lo siento, empezamos en Facebook Y como están en YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y como están en YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Estás bien, estoy gritando un poco para que lo escuchen Esta es la fecha en la que abrí el canal Y en el que subí el primer video en la historia Y más de 2500 días después veo atrás en el tiempo Y la verdad es una locura pensar en todo lo que ha pasado desde entonces Todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos queda por delante Yo la verdad soy de esas personas que piensa que lo que pasó, pues ya pasó Y siempre hay que mirar hacia adelante Pero nunca está mal mirar hacia atrás y ver como han cambiado las cosas Como muchas han ido a mejor, otras han ido a peor Y tratar de aprender de ello Dejar de cometer los mismos errores E intentar seguir haciendo los mismos aciertos Entiendo que he causado ciertas polémicas No solo con mi contenido Sino más bien por el cómo lo hago Por las cosas que hice Hay muchas cosas en mi manera de hacer videos Que sin pensarlo cambiaría Pero hay otras que siento que me hacen único dentro de esta comunidad Y hablando de comunidad Siento que eso es lo mejor que me llevo de estos 7 años Porque durante mucho tiempo Sentí que estaba solo haciendo esto Y sentí que al otro lado no había nadie Para escuchar lo que tengo que decir Pero de un tiempo acá Siento que tengo la que es sin lugar a duda La mejor comunidad en youtube No puedo imaginar este camino sin ustedes Que son las personas más fieles que yo he conocido en todo este mundo Siempre están ahí para mí Nunca me falta un mensaje de ánimo De agradecimiento Una idea para un video Una invitación a jugar un juego Gracias a ustedes No me siento solo Y creo que nunca más volveré a hacerlo Así que ya sean otros 7 años O 70 Pero créanme que me tendrán aquí Sé que no soy el mejor youtuber de Call of Duty En realidad estoy muy lejos de serlo Y a los ojos de muchos Apenas soy un iniciado Pero la verdad es que ya tengo unos buenos años encima haciendo esto He ganado experiencia Cada día tengo más pasión por lo que hago Y ya sé lo que es que el canal despegue Es verdad que ha sido difícil compaginar este último año con los estudios La universidad y estas cosas Pero les aseguro que daré todo de mí Les daré todo lo que tengo Y juntos conseguiremos que este barco en el que nos montamos Unos desde hace mucho Otros desde no hace no tanto Pero todos con el mismo amor Y con las mismas ganas Lograremos que nos reconozcan como uno de los mejores canales que hay por estos lares Más allá de sub sin importar todos los años que pasen Todos los videos que suba Todas las polémicas que genere Todos los marcadores que rompamos Yo no estoy aquí por la grandeza Yo no estoy aquí porque piense que soy el mejor Yo no estoy aquí por los números Para nada Lo dije el día uno y ahí me mantengo Estoy aquí porque quiero entretener al máximo número de personas posible Porque yo sé lo que es sentirse solo Y sé lo que se siente cuando alguien que hace un video te entretiene Y te rescata del aburrimiento Ya muchos me lo han manifestado Y no saben lo increíble que es pensar en que de verdad estoy haciendo eso por alguien Es algo mágico Y es la razón por la que sigo aquí y seguiré Por eso es que mi primer video se llama Inicio de un Sueño Por eso es que le tengo tanta envidia a los canales grandes Porque siempre he querido ser ese tipo Ese tipo que causa furor en los demás Que tiene a todo el mundo atento a cada que publica un video Que puede sacarle sonrisas a los demás Lo he conseguido a lo largo de estos 7 años Y créanme que lo haré durante todos los años que me queden por aquí Para hacer este video tuve que revisitar mis videos Los antiguos videos que otrora me daban mucha pena Pero que en estos últimos tiempos He aprendido a ver con un ojo distinto Con más cariño Es algo que va muy de la mano con lo que soy yo Porque al fin y al cabo Revisitar el pasado es la temática principal de mi canal Es algo que está ahí para recordarlo Y es algo que tendré en cuenta durante muchísimo tiempo 7 años después no tengo nada claro La verdad no sé para dónde vamos No sé qué nos deparará el futuro Lo único de lo que estoy seguro es que de la mano de todos ustedes Las más de 33 mil personas que alguna vez han visto un video mío Y decidieron unirse a esta aventura Pues estoy seguro que con su apoyo llegaremos aún más lejos Así que hoy 7 años exactos desde que iniciamos esta aventura No puedo hacer más que darles las gracias Darles las gracias por confiar en mí Confiar en las horas de trabajo que hay aquí detrás Confiar en que cada día seré mejor Y confiar en este proyecto que llamamos Jota Naranjito Estoy muy ansioso la verdad Estoy muy emocionado Porque qué rápido se pasan 7 años Todo cada vez pasa a un ritmo más vertiginoso Y por eso es que siempre he querido separar a Juan Esteban Naranjo De Jota Naranjito Pero la verdad es que cada día se me hace más difícil La verdad No sé qué sería de mí sin esto No me imagino la vida sin ser lo que soy ahora Sin ser lo que soy para ustedes Y claro Sin ustedes por supuesto Por eso me emociona el futuro Porque si hasta ahora hemos conseguido algo Tan grande Más grande de lo que alguna vez imaginé No me cabe en la cabeza lo que conseguiremos de aquí en adelante La verdad es que tengo un montón de proyectos Tengo un montón de videos Muchos invitados Tantas cosas por decir Que no me van a alcanzar otros 7 años La verdad Solo espero que sigamos como hasta ahora Solo espero poder seguir siendo Y haciendo felices a las personas Vaya La verdad es que nunca se me ha andado bien Esto de terminar los videos Y menos uno tan especial como este Hace mucho tiempo que no hacía uno Pero 7 años después Tenía muchísimas ganas de decirles todo esto Lo único que me queda por decir Es que Yo soy Jota Naranjito Muchísimas gracias por verme Un saludo a todos Y Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!